Saludos, saludos mi gente, John Estilo por aquí de nuevo compartiéndole lo mejor de la balbería. El día de hoy le traigo un skin face y cómo cortar el cabello poquito afro, ondulado, cómo dejarlo así bien aplomadito, así que no te pierdas este video que está súper interesante. Lo primero que estoy haciendo aquí es con el peine número 2, palanca hacia abajo o graduada, estoy pasando en la parte superior, luego voy a conectar en los puentes con el número 2, pero sin graduar, quitándole ahí todas esas ondas, todo ese cabello que tenía además para que se vea bien ordenado y para hacer un corte bien, bien pulido. Luego de eso voy a proceder a humedecer todo el cabello, bien a humedecerlo y aplicar pasta de Level 3 para empezar a secar ese cabello, a darle forma. Ahí vemos, utilizo un poco de pasta, la disuelvo bien en la mano para activarla y voy a poner, en esta ocasión voy a poner una cantidad bien, bien considerable para que ese cabello empiece a agarrar forma, lo voy a masajear para que el cabello empiece a tomar esa lacidez que necesitamos. Luego de eso voy a utilizar lo que es el secador y voy a peinar bastante, voy a peinar mucho. Aquí yo edité un poco el video, pero yo duré mucho, como 10 minutos peinando bien ese cabello. Luego de eso voy a utilizar lo que es la laca, voy a peinar también, voy a aplicar bien por todas las partes, peinando para empezar a aplomar o aplacar ese cabello que está parado. Luego de eso voy a empezar con el secador en aire caliente a la mitad y voy a terminar de compactar bien ese cabello. Procediendo a hacer la marcación frontal, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo el contenido que viene y recuerda que de que este video llegue a 1000 likes y a 100 comentarios, subo el próximo. Compártelo con un amigo, ayúdame a seguir creciendo. Luego de eso, que ya tengo la parte superior bien, bien ordenada, voy a empezar en los puentes o en la recesión alta con el peine uno y medio, palanca hacia arriba, ahí podemos ver como ya voy eliminando todo el exceso. Le voy a dar un tic aquí, muy importante para cortar el pelo crespo o afro. Hay que peinar bastante, bastante, peinando bastante y viendo todos los detalles. En esta ocasión también voy a proceder a hacer una línea, un diseñito aquí para que puedan ver como paso a paso este corte va a pasar a ser un corte increíble. Empezamos de adelante para atrás con la esquina, luego de atrás para adelante y ahora estoy procediendo haciendo ahí lo que es mi línea guía, poco a poco a la altura de donde empieza la curva. Ahí podemos ver, estoy dándole la misma forma de la cabeza porque la parte del occipital está un poquito hundida y necesito ahí tener un poquito más de volumen de cabello para poder hacer como que esa forma un poquito más sobresaliente. Luego de eso voy a proceder con lo que es la máquina, la trimera al revés, eliminando todo el exceso y preparando mi área del degradado para poder pasar la navaja. Procediendo con el 0,5, palanca hacia abajo total y voy a crear un dedo de distancia. Ahí podemos ver, como ya vemos otra tonalidad que salió, vemos que hice un dedo de distancia completo, luego con el 1 de la máquina, palanca hacia abajo o graduada, voy a empezar a debilitar toda esa área, eliminar todo ese exceso de cabello. Ahí podemos ver como poco a poco, como le dije, peino bastante, peino bastante y voy eliminando. Luego de eso voy a subir la palanca o la voy a graduar y le voy a dar en la línea a medio dedo y miren como poco a poco ya se va creando ese desvanecido, se van haciendo las conexiones. Importante, mi gente, es peinar mucho, pasar bastante el número para poder crear esas tonalidades perfectas. Humanamente, porque ya todos sabemos que la perfección no existe. Ahí podemos ver como poco a poco ese cabello que está incómodo de cortar, pues va cediendo, se va peinando, va agarrando. Ahora voy a darle bien con ese 1 sin graduar. Ahí podemos ver y le estoy dando con el 05, palanca hacia arriba, a la mitad, hacia abajo y voy graduando poco a poco el 05 para terminar de conectar, eliminar esa línea que tenía ahí. Ahí vemos como ya se ven diferentes tonalidades, como se ven pocas líneas y se ve que el degradado va quedando oscuro, bien conectado. Recuerden utilizar la palanca primero hacia abajo totalmente, luego a la mitad, luego sin graduar, pero en el aire suavecito. Luego de eso voy a proceder con lo que es el 0 de la máquina, a la mitad, a medio dedo, para empezar a debilitar bien esa línea sin tener que crear línea sobre línea. Ahí vemos como poco a poco se va creando ese desvanecido y vemos ya la tonalidad. Tenemos una tonalidad gris, tenemos la tonalidad negra, la blanca y el desvanecido rápidamente ya tomando forma. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas todo el contenido que viene y dejarle un comentario a este video que me ayuda bastante a seguir creciendo. Ahí podemos ver como ya poco a poco eliminé toda la línea del 0. Ahora estoy en la parte posterior conectando con los laterales también. Ahí vemos que increíble como va cambiando. Mi gente, valórense mucho que el balbero realmente hoy en día es más que un cortador de cabello. Es un asesor de imagen, es una persona que le devuelve la autoestima a los demás y yo espero que ustedes aprendan, que se eduquen para que se puedan valorar. Luego de eso ya teníamos un corte súper bien pulido, pero el cliente tiene algunos detalles que hay que complementar. En este caso con lo que es el pigmento. Aquí estoy utilizando el Height Color del Level 3. Ahí podemos ver como poco a poco un degradado, un corte que está bien hecho, pues va tomando mejor aspecto. Aquí luego de eso voy a empezar a dar detalles con lo que es el portanavaja. Ahí vemos una navaja limpia para poder utilizarla en seco ahí. Y miren como poco a poco va cambiando. Aquí tenemos un Skin Fade, una línea, buenas tonalidades. Luego de eso voy a proceder a eliminar todo el exceso que me quedaba. Ahí podemos ver. Si pueden notar, dejé una distancia como de dos dedos del degradado para que cuando yo pase la navaja no crea línea. Luego de eso voy a utilizar lo que es el gel de afeitar del Level 3. Ahí podemos ver. Hay que ser bien generoso para que esa navaja pase suavemente. Ahí podemos ver como poco a poco voy deslizando hacia la misma dirección del cabello para evitar irritaciones y para que al cliente no le moleste. Muy importante estirar bien la piel y dar suaves movimientos hacia la misma dirección donde nace el cabello. Luego de eso voy a proceder con lo que es la Shaver, la despelladora para eliminar esos toconcitos que quedaban y que se me pueda crear esa tonalidad del triple cero. Miren qué increíble cómo va cambiando, mi gente. La importancia de un barbero en una persona es mucha. Así que valórate que eres una persona que tiene un gran valor en la sociedad. Ahí podemos ver ya cómo estamos detallando. Miren cómo quedó un cerquillo bien marcado, unas buenas tonalidades, una línea bien, bien con una buena circunferencia. Aquí estoy detallando todo y voy a terminar para finalizar eliminando todo, todos esos cabellos que quedan paraditos ahí. Puede ser con la trimmer, con la máquina de afeitar, con lo que usted se sienta más cómodo. Gracias por el apoyo, mi gente. Yo en Estilo de este lado trayéndole lo mejor de la barbería. Espero que este video le haya gustado y este fue el resultado. Dejate un comentario ahí y dime si te gustó este video que vengo con diferentes cortes, diferentes estilos y gracias por...